¿Qué es lo que se hace? Yo creo que evidentemente que cada problema o cada situación tiene una solución diferente en la mayoría de los casos, pero esto es parte de un gobierno cercano, de un gobierno que escucha, de un gobierno que no espera que los problemas lleguen, sino que busca la solución antes de que llegue a nosotros. Por lo tanto, como he dicho, esto es una motivación especial. Tenemos un presidente de la República que trabaja 17, 18 horas, que ha inyectado esa energía, ese entusiasmo a todo el equipo de gobierno. Bueno, fíjate cómo el director del INDRI, Olmedo Cava, tenía compromiso en Santo Domingo y vino de inmediato a acompañarnos con nosotros y ha dado noticias espectaculares en torno a tener más fuente de agua, para tener un servicio eficiente, calidad, cantidad y presión de agua, que es el compromiso que tenemos para llevarla al pueblo dominicano. Por eso estamos aquí en el día de hoy.